María Félix negaba a su primo Mario Almada. Algo poco conocido del cine nacional es el parentesco entre María Félix y el actor Mario Almada. La diva y el actor de cine de acción eran primos, algo que según Mario Almada no le agradaba mucho a la doña, ya que no lo consideraba a su altura porque Mario interpretaba a maleantes y narcotraficantes en sus películas. Pero la Félix no podía evitar el parentesco, ya que su madre, Doña Josefa Rosas, era prima hermana de Ricardo Almada, padre del actor. En entrevistas en las que hablaba de su vida Mario Almada decía que María siempre fue muy altiva y arrogante con él y nunca lo saludaba y fue hasta que se ganó un premio de la diosa de plata como mejor actor que la doña lo presumió públicamente llamándolo primo delante de todos en la entrega de los premios.